El presidente estadounidense Barack Obama se reunió este martes en la Casa Blanca con los gobernadores de los 50 estados del país. La administración Obama rechazó el proyecto de presupuesto presentado el lunes por los republicanos por considerarlo desequilibrado. Las negociaciones continúan para encontrar un acuerdo que evite el llamado precipicio fiscal. En este contexto, los gobernadores pidieron más margen de maniobra. Los estados están dispuestos a hacer más con menos. Nos pedimos más flexibilidad. Es un tema del que hemos hablado con el presidente y el Congreso. Queremos medios para ser más flexibles. Ayudaremos a equilibrar el presupuesto y a mantener la economía a flote. Obama mantiene su idea de incrementar los impuestos a los más ricos, pero los republicanos se oponen. La fecha límite es el primero de enero. Si no se logra un acuerdo, entrará en vigor una ley votada por los legisladores en el 2011. Su efecto sería una subida general de los impuestos y fuertes recortes de los programas sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!